Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hay una semana muy importante dentro de lo que son campañas a nivel nacional que tienen que ver con la semana del prematuro. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Y por qué son importantes? Sí, efectivamente. Buen día. Bueno, es importante el tema que se conozca lo que es el prematuro y lo que es la actualización en neonatología para tratar los psicoprematuros, donde los desafíos son en pacientes cada vez menores. Bueno, nosotros, debo aclarar que de Anfune no tenemos neonatólogos. Es una especialidad muy difícil de conseguir. Jesús María, inclusive, no pudo abrir su unidad neonatal por falta de neonatólogos. ¿Por qué son políticas, de salud? No, no es una cuestión de salud, es una cuestión de que los médicos decidan hacer esa especialidad. Hay especialidades que se están volviendo críticas. Neonatología, topoginecología, se obstetricia. Son especialidades que son complejas. Hoy los médicos evitan hacer esa especialidad. Entonces, bueno, al haber menos neonatólogos, cuesta cubrir los servicios. Y nosotros tenemos cada vez mayores problemas con los prematuros. Por ejemplo, la... ¿Qué es un bebé prematuro, doctor? El que nace antes de la finalización normal de su embarazo. Un bebé necesita entre 38 o 40 semanas de gestación, o sea, de gestación dentro del útero de su madre. El que nace, puede nacer dos semanas antes o dos semanas después de las 40 semanas. Pero el que nace con menor de 38 semanas es un bebé prematuro, que salió antes de tiempo del útero de su madre. Entonces tiene inmadurez de todo el sistema, de todo su sistema, pero fundamentalmente el pulmonar, que es el que más problema ocasiona. Entonces es un pulmón rígido, con falta de elasticidad, porque no ha madurado. Y son chicos que hacen problemas respiratorios, insuficientes respiratorias graves, que terminan el respirador por mucho tiempo. Y el respirador da como un efecto no deseado, una displasia pulmonar, lo que hace que el chico quiere posteriormente, por lo general, con una dependencia de oxígeno durante mucho tiempo. En esas condiciones nosotros tenemos dos bebés. Uno internado acá en el hospital ya hace dos meses, en un aislamiento, está nada más que por el oxígeno. Y otro que lo tenemos en domicilio con dos tubos que hemos prestado desde el hospital y que le hacemos cambios frecuentemente de tubo. Cada vez que se le acaba un tubo, se conecta el otro y ella nos avisa por teléfono y nosotros le llevamos el otro tubo y se lo cambian. Y lo dejamos preparados los dos tubos. ¿Es así un proceso largo? Es un proceso que ya llevamos dos meses, más de dos meses en el domicilio. Pero como no se consiguen las mochilas de oxígeno, para que estos chicos estén en su domicilio se necesita una logística importante. Que es un tubo grande, un cargador de oxígeno y una mochila de oxígeno. El tubo grande le permite al chico estar con oxígeno en la casa. La mochila tiene un equipo que llega a la mochila, que lo aprenden a usar los padres. Esto hace que la mochila tenga una autonomía de uso de cinco horas. Le permite al chico ir a Córdoba y volver con su mochila. Si no tiene la mochila, el chico lo tenga preso en su casa. No lo podemos sacar. Este niño que estaba hablando, el que está en su domicilio, en estos momentos está en Córdoba con la ambulancia nuestra. Lo hemos llevado hasta mañana a las 6 de la mañana, porque a las 8 y media tiene un turno con neumonología. La semana pasada también lo hemos llevado. Debe llevar, desde que está acá, unos 12 viajes en la ambulancia, desde su domicilio hasta el hospital de niños donde le hacen los controles. En el que tenemos internado, es otro chiquito que nació con 900 gramos, que está internado, que es milagro. Y tiene, en estos momentos, 6 kilos 100. Es una gorda hermosa, pero también está con oxígeno dependiente. Está 10, 15 minutos sin oxígeno, que la madre aproveche y le saca al patio un ratito. Y si no, está dentro del aislamiento con su mamá, con el oxígeno permanente. Esta es la situación que se da en los prematuros. Entonces, esto es importante, que las familias conozcan el tema. Porque nosotros... Y la población también conozca. Claro, que conozca a la familia, a la población. Porque cuando alguien está embarazado y tiene alguna contracción, tiene que acudir inmediatamente al médico. Porque si se trata de una amenaza de parto prematuro, lo que hacemos es tratar de evitar que prosiga. Y si no responde a ese tratamiento, nosotros lo derivamos. Lo derivamos para que nazca. Si tiene que nacer donde hay un servicio de neonatología inmediatamente, y no sufra todas las injurias que signifique, la agresión que significa un traslado en ambulancia de un prematuro. Desde Lianfune hasta Córdoba, que son dos horas de viaje. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias.